El director de Protección Civil Municipal, Juan Francisco Mateo Ortega, hizo un llamado a los adultos a que vigilen a sus hijos para evitar que se bañen en canales y arroyos. Luego de que dos menores fallecieron ahogados en un canal y arroyo de esta ciudad, uno de ellos la noche de este jueves 26, y el otro cuerpo fue encontrado la madrugada de este viernes 27 del presente mes. Pues estamos reiterando y luego a raíz de estos fallecimientos que pudieron haberse evitado, estamos reiterando lo que son las medidas de seguridad, que son cuidar y vigilar a los niños, que eviten que se metan a jugar a los arroyos, que si en determinado momento tienen un nivel que puede generarles cierta confianza, hay que tomar en cuenta que pueden sobrevenir avenidas de agua que son muy fuertes y los pueden arrastrar, como fue el caso de estos menores del sur de la ciudad. Nosotros durante la lluvia de ayer en el área del Boulevard Morelos y luego ya metiéndonos al Progreso, a López Portillo y Lázaro Cárdenas, veíamos que familias estaban caminando a la orilla de los arroyos, algunos de ellos a cielo abierto y algunos de ellos sin revestimiento, los que son ya pasando lo que es el Quiroga, y esto es bastante peligroso porque el suelo está reblandecido, se puede desmoronar o se pueden resbalar y caer. Tenemos 83 arroyos catalogados en la ciudad, algunos son muy extensos, procuramos estar vigilando los más concurridos, como son el Lázaro Cárdenas, como son el de las víboras, como son lo que es la oralicia, sin embargo hay muchos más en los que precisamente la ciudadanía puede hacer efectiva la prevención y evitar accidentes de esta naturaleza, pues atendiendo las recomendaciones, y sobre todo vigilar y supervisar y procurar a toda costa que los niños no se metan a jugar ni en los canales, ni en los arroyos, ni en los encharcamientos grandes que se generan después de las lluvias. ¿Cuál es el argumento que daban los adultos cuando a ustedes les llamaban de alguna manera la atención de que se salieran los niños también a jugar? Pues que estaban paseando, que estaban seguros, que no se iban a acercar más, y algunos pues la verdad es que ni siquiera nos hacían caso, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas pudiera generarse una situación de accidente como la ocurrida, que queremos evitar, y si son muchos los que atienden el llamado, habrá algunos que tardarán en comprenderlo, pero a la postre estos hechos desafortunados pueden darnos una enseñanza, y ojalá que así sea. El director de Protección Civil Municipal dijo que no existen sanciones para los padres de familia que hagan caso omiso a esta obligación, pues se obrayó que todo queda en la conciencia del adulto. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.